Bueno, aquí vamos en otro video Ya están en otro video Ya sacaron el Me encurge Así que Fueran echando en un plato ¿Cómo la van a hacer? Como hay en deshelada de celura Un poquito, ahí hacen las chiruricas de dulce En chibolita que ya la van a hacer Y a la yurila mitad la saco Como si es grande Es que somos de las grandes Sí, somos de las grandes De raza De raza larga De la familia alta Sí, las más cabales Aunque la Natalia no salió mucho De la familia Primera vez que veo como así ya se había comido Yo también, de comer, de comer Pero así no es bien Tenemos a Nati que ella sabe La Nati sabe, ella sí Ella sí sabe estas cosas El dulce Y el conservón Y aquel conservón que he hecho Para que se la de más rápido Hay que sacarlo, dijeron No, pero fíjese que Cuando volaban bien a guayito Queda más rico Ah, sí Porque queda más desechito Pero queda más bueno para el siguiente día Porque miren los que no estaban bien maduritos Bien cabal Que no se descubrieron de eso Sí Quedaron del mismo color Tiene que ser ya el que está bien negro El que ya está aguado Ya está bien aguadito Ah, remaja la esponja La remaja la esponja ¡Guau! Chia, me gustaba el teléfono Mira que yo lo solté y lo volví a agarrar No, 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 no Lo remaja la esponja 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 ¿Vale? No hay que esperar que es el lado Yo no lo juro Bueno, directo te da ¿Sí? ¿Qué? Ahí hubiera ido Juan a bailar por aquella que estaba muriendo Sí, con la bicha que estábamos viendo. Era hasta así, algo duro. Sí, porque la bicha con las nalgas le pegaba en la cara al bicho. No, a mí no me bota la bicha con las nalgas. Es que al bicho no lo botaba. El bicho no lo tiraba del suelo y le hacía el... El martillazo ahí de un sol. El salto del tigre. Una puya me llevara yo el tiempo de la mañana. Me tiraba en la pujera que yo... Es que no en la cara, Juan. La hace abajo. Pues también me la pongo aquí. Ya la tiene, pues. Ahí lo que tiene que ser templada. ¿Va? No, porque esa puya que tengo yo se tiempla cuando llega alguien que de veramente me excita. No, cualquier gata. Esos todos dicen así, ¿o? Sí. Pero yo sé que a la hora y a las horas les va a... Tiempo y les funciona. De funcionar día y a día y a día y a día y a día y les va a funcionar. Por ejemplo, usted llega a un bicho y empieza a tocar el bicho a usted. Pero es que estamos hablando de los hombres y los hombres son más fáciles. Fíjese que no. A los hombres es alboroto más rápido que el volado. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Si una mujer llega y uno lo toca. Pero también si a la mujer le llama la atención. Y ya va a decir usted. Todas le llaman la atención. No. Bueno, a mí no todas las mujeres me llaman la atención. Es único, entonces él es único. No, es que no te dijeron que es solo una mujer. Eso es diferente a los demás. Porque hay mujeres que tienen esa energía en la mano cuando tocan a una. ¿Eres hiquilla? Esta es una máquina. Pues sí, así como ustedes. Yo sé que es diferente en ustedes. Pero yo sé que usted llega a alguien que también medio le gusta y le empieza a tocar a usted. Si tiene algo feyito. Pero si llega alguien que nada, gracias, y le empieza a tocar. ¿Usted cuál le va a dar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si el bicho te gusta, vos vas a poner de tu paja. No se le va a parar nada. Pero te vas a sentir ganito. En cambio, vos no haces el efecto que uno tiene. Es que las mujeres es por eso que dicen así que son más duras. Porque a ustedes cuando dan ganas no se les echa de verlo. En cambio a uno sí como se les pasa a usar. Mira la Yuri. Sí, no. Mira cómo la goza la Yuri. ¿Tengo o no tengo razón yo? Ajá, a ver. ¿Tengo o no tengo razón? No, pero ustedes son muy débiles. Sí, ustedes en alguna forma. Ustedes dicen eso, ustedes dicen eso porque a ustedes no se les echa de ver, hombre. Bueno, y de este para la conserva este paso ya. Pero de ustedes no estábamos hablando. Y de los garipeos se pasaban. De las mujeres bailarinas estaban hablando. Ajá. Y de ellos se pasaban para abajo. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Porque yo le dije, porque yo le dije, la tina me dijo, y nadie tiene la puya, pero yo le dije, pero que ya no se para con cualquiera. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Y como que no, media vez le pongo la cuchampera ahí a la poca. Sí. Y una vez una mujer dijo, toditos los hombres son iguales, vino el otro hombre y le dijo, y usted le dijo, ya se metió con toditos los hombres para que diga que toditos los hombres son iguales. Pero se ve. Parecidos, parecidos. Usted puede ver, usted puede ver. Tal vez verán algunos pocos, pero ya quién sabe. Usted puede ver a un hombre que sea loco y todo, pero ya en ese lado es diferente. Así como hay mujeres. Bueno, todo sí. Hay mujeres re locas que andan tomando en medio de los hombres y fumando y dejando demás y todo. Y no se meten con ellos. Y cuando un hombre las quiere atacar, ¿no? ¿Estás atacando? Sí, fíjate, eso es verdad. Hay diferente locura. Tal vez es verdad. Ajá. Esa es verdad. Ahí sí, pero es un hombre. Es mentira. Ahí la gente se equivoca, porque a veces piensan que van dando el chichumeco, ¿verdad? Por eso con los hombres y con las mujeres se equivoca. Es verdad que menos andan ahí en eso, con los que más dan. También los hombres que no andan bolos también, pienso yo. Si ahí se les aguada, se va a bozar, creo yo. Y yo por eso cuando tomo, fíjate. Ahí por eso cuando tomo, fíjate. Se les aguada más, se les para más empuyazones, ¿no? La mujer. No, fíjate. Yo cuando tomo, solo tomo. No, fíjate que la mujer. Y la mujer, que no se les aguada más. Se es la mujer. Es la mujer. No, es que esta me quedan bien, me viene como la goza Se pone en qué pensar Yo creo que no te tomas Yo solo me trago A mi para otra cabeza, me trago Mujeres o hombres Y a ti no se pone en qué pensar Y yo creo que no tomas Porque yo estoy en la roja con amigos Y yo solo en ella pienso Y yo así de hombre, yo lo agarro Yo que se prepare, yo me lo compongo Yo me lo compongo Y le creo que sí Yo le mando así, le estoy echando ojo Es que sí No, es que eso es No a todos les da lo mismo Es como hay hombres Es como hay hombres que toman Y solo ya sienten el calor de la bebida Y empiezan a pelear A pelear Que no pueden echar a trajeto que ya están peleando Hay otros que toman para disfrutar Otros toman para llorar Otros tomados Para todas las cosas Pero si es un raparejo Yo tomo para alegrar Garra, papá Para sentir la felicidad Me voy porque peligroso me golpean Peligroso, peligroso Me nega, no me nega Es que está bien ¿Y qué le haces con este? Nada Gracias Ya me han dicho que estaba rico Pero no está Y me lo que iba a quedar feo Garra, papá ¿Y quién lo hizo? Una mentira ¿Quién lo hizo? La Nati Y todas No, la Natalia La Natalia dijo cómo se hacía Y a por ahí todos me tiraron la mano Yo no A mí sí me da risa Que ustedes Yo estaba quitando la nariz Mándeme el link Para seguir viendo los pedazos Porque ya no lo logramos La Sandra Toda la carota Me agarró Yo estaba quitándome la joña Alba Y ustedes ahí hablando Empeño hablando de Jaripeo Después de que es muy cara Las cejas De las pestañas Después Otra vez Jaripeo Porque cuando yo pasé Y viendo cómo le daban Con las nargas La dicha del hombre Hasta así Lo dejó Pero no como el otro De Jaripeo Ah, ese está más potente Pero ese anuncio De que no hay No hay un anuncio No se puede dar aquí Así es En este catu Así es Lo sabemos Yo comunicé Si quieres saber ahí Que Ajá Ay, Juan Este Yo me quería ir Para que no Pero no puedo ¿Y por qué no puedo ir Por otro lado? Se puede ¿Y por qué? Bye Es que aquí pasa de todo Gente Y como aquí está la gente Metida y chismosa Agarra Ah, déme Pues sí ¿Y por qué no me acuerdo No tengo chambre Pues Uno queriendo Uno queriendo ¿Y usted de todo? Gente Entendemos Garrapatada 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 Este de todo es entero Mira que mosquera Sí, es igual De que no se entera Y eso mismo Ah Pero ese volado Sí Es que está bueno Uno que más delicado De la cara Como a quiénes que dijeron Que no iban a comer ¿Verdad? ¿Qué no iban a comer? Beto ¿Y quién más? ¿A quiénes verdad? Dijeron que no iban a comer Lavadura y manos Ah, pues sí Ah, cabal No, comer los dulces Sí me gusta Pero Me hormigue ella la cara No sé por qué No, enfermos 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 Mira a María ¿Qué está, hijito? María Belén María Belén ¿Y si yo lo voy a llevar? Sí, que cada quien va a llevar A su poquito No, vamos a ver los dulces Agarra, va, le agarro la pata Garra, patada Bueno, hay que intentar Que le podemos hacer la chibolita Siento yo que está muy aguadita todavía Hay que intentar Porque para irnos ya más luego Venga, va pura piedra Para salir a tirar Estaba la chibolita Quizás, este Quizás muy poquito dulce Mira, habían quedado Ustedes no se acuerdan No estaba usted todavía Bien Habían quedado más duro Como que era güey Volaban chupados Se hacía porque mordió No se podía Ni chupados se podía Uy, si te hablas de chupados Porque en la tina Ni la tina que es experta Para chupar No lo voy a hacer Es que si habían quedado duro Como que era güey Como que era piedra Yo le juro Que si lo teníamos Y le pagábamos así La matábamos Y reventábamos Yo juro que sí, es verdad Seguro chindón Y no es padre Tenga Las bolitas Grabe, voy a irme A grabar las manos Para ayudarle a Natalia A hacer las chibolitas Yo no puedo grabar Ah, pues le va a ayudar A Natalia Sí, yo le ayudo Nosotros le vamos a ayudar Miren la botella Vamos para el lavadero Vale, para el lavadero Sí, para el lavadero Sí La vemos Ay, caracán Está llorando Quiero ver que le ayude Pues Miren Niña Antonia Miren la Sandra Solo pegando Me anda Después regáñala Edúquela en su casa Uy, usted Edúquela Que tiene que respetar Que tiene que respetar A sus mayores Y como usted va golpeando Usted no tiene respeto No, no respeta a mí tampoco Porque está la haciéndome burla Vive Usted es menor Usted, en comparación de mí Es una niña Recién nacida Te empieza a vivir la vida Sí, Juan, es cierto Le voy a dar Le voy a dar escuela yo Sí, Juan, es cierto Yo no sé qué Algo así Con 21 años Por beber Mucho Lo que a la vez Pasaba y quedaba bien duro Dicho, ya va a ser mi cumpleaños Acuérdense del acuerdo Que tenés ¿Cuándo es este mes? El 29 No, el otro El 29 de junio 28 De junio 28 Acuérdense del acuerdo Cuando me toque A mi lista de... La Sandra que es por ello Quiere ir para Estados Unidos Para no darles el regalo Uy, como que... Una tacañezca Como que cree que yo ¿Cuánto dólares voy a gastar en eso? ¿Cuánto? Unos cinco No, no Mi regalo no voy a querer Cinco dólares Yo siete cinco dólares No, no La de don Nico Voy a ser yo Sandra Ay, usted, Juan Ya van a estar hablando Yo voy a... Ay, que hablen Como yo voy a dar Lo que yo puedo Pues sí Yo me espero Solo que para mi cumpleaños Agorren bastante Porque yo les voy Él dice para su cumpleaños Falta un año No, falta un año Un año Medio año Ni medio año No, que faltan nueve meses Nueve meses Para el cumpleaños Que no es el número cinco Vamos ahorita Y si el cumpleaños De Juan Es en marzo Mire, pues es que no En el mes Número cinco Vamos Sí Vaya, faltan siete Diez faltan Diez meses Vaya, imagina más todavía Y usted ya No, por eso Agorren ya Agorren ya ¿Cuántos años va a cumplir usted? Veinticinco Veinticinco No, ahí sí que no Que al día dijo Como veintisiete Veinticinco Va a cumplir Treinta Va a cumplir Treinta en cada muela Voy a cumplir Vamos a ver Veintiocho Voy a cumplir Veintiocho Veintiocho ¿Cuál es más cosas de hombre Que nosotros? ¿Pero usted que ha agarrado? ¿Cosas de hombre? La media nomás Pero de otras cosas de hombre Jaja, huevo Ahí sí, no Y si, ahí saqué el gran animalón ¿Cuál? El de allá Vamos a ver ¿Quiere decirte que fue la Natalia Jueve la maciza allí, pues? Hoy sí Y hoy sí, sí Lo pudo hacer, miren Se quedaron buenas Pero no, vamos a hacer todo Ni todo Porque en fondo Pero hágalo todo Y no ¿Y para qué más acá se chupó usted allí? Pero ya nunca No reserva Mire, Beto Se fue Se fue Allí hasta acostado Andando a Audi Se quedó dos graditos Quedó Andando por teléfono ¿Está? Garrapatada Es lo bueno de ser patrón Y yo aunque no quisiera Ir a sentar Ves que iba a ser otro Voy lo que pasa Quiero ver que lo haga Este va Un plato ¿Quieres ver que lo haga? Hágalo un plato Hágalo un plato Hágalo un plato Hágalo un plato ¿Tengo el plato? Cuando la araganería Ataca a una persona Sí es triste Garrapatada Sí es triste Cuando la araganería Ataca a una persona Hay unos patopostos Sí de la araganería Sí hombre Juan Sí Cuando Por ejemplo Usted está de ejemplo Ay ¿Por qué? ¿Qué estoy viendo yo? Sentado Viendo el tele Pues sí pero viéndolo Está Y usted Dos chuputillos Ya no quiere ver A las pobres bichas Usted no molesta Juan Le he hecho dos ¿Uno entonces eso? Sí uno Cuando repartieron La araganería Yo hasta había pasado Tres veces ya Tres veces Hasta repetir Sí La Sandra ya tenía Tres años De tenerla Ella Cuando explicaron Cómo era la araganería La Sandra Pudieron de ejemplo Esta chuputa Vuelve a pasar En la cara Juan El apodo Chuputa Una bolada Esta Esta Sandra Decía No Este Es pericuaco Digo Sandra Usted con todo respeto Rápido Ella me echacó Oiga Pero con todo respeto Le está diciendo eso Es muy brava Gracias a Dios Tienes Y para Dios Vamos todos No pero imagínese Hasta azúcar Le puede dar A mí No yo le dije a la Sandra Que le va a salir Le va a salir Piedras Y le va a dar azúcar Porque mucha sal Es harta Y mucha azúcar Pero no Ah No me da Vichas Vichas Les hago una pregunta A una por una Le voy a hacer esta pregunta Pero no se van a hacer bolas Primero voy a responder a Sandra Después la Natalia Después la Tina Y después la Yuri ¿Escucharon? Vaya Para ustedes Voy a decir así Pero primero me responde usted Usted como se le Como Usted como conoce Este sonido Para los que no miran Así Es así ¿Cómo Usted le ¿Cómo le llaman a usted Ese sonido? ¿Sí? Como nada No tiene nombre Para usted Sonido Vaya ¿Y para usted? Es que yo no sé Cómo llamarlo O para qué lo hacen Lo istean eso Lo istean ¿Y para usted? ¿Y para usted? También lo mismo ¿Así conoce el sonido? ¿Y usted Tina? ¿Cómo? Como cuando usted Alguien le haga Y usted Ay no es el bicho ¿Qué dice usted? Es que Yo sí he escuchado eso Nunca le he puesto Un nombre a usted De sonido ¿Y usted Natalia? ¿Y usted? ¿Qué nombre tiene Este sonido Para usted? ¿Cómo le...? Están chitando a uno ¿Chitando? ¿Y usted esto? Yo aquel día Le dije a dos bichas Que son de charral Más charral Que el de nosotros Que estaban Que yo le digo yo Es original Le dije a la calle Porque uno está ahí Le paga una bicha Uno la istea Y se tiran la risada Y me preguntaron ¿Qué era eso? Y yo les dije Que le hagan así Macho estaban Usted decía greño Me dijeron ¿Qué es greño? ¿Qué es greño? ¿Y qué es eso? Greño que uno es Como de indio Sí, dos indios Sí Y son de charral Y no saben ¿Qué es? Está istia Pero usted salió peor ¿Por qué? Chitando Pues sí Porque eso Que le hacen así Para estarles Tirándole la onda A las bichas Y también Para estarlo callando Mejor que usted Le hubiera explicado La de No, eso sí lo saben Hasta al ver Yo toda la gente Aquí toda la gente Aquí toda la gente Sabe que eso es istiar ¿Qué le han hecho? No, no ¿Para qué nombre? Istiar A ver que me inventaba Palabras ¿Qué nombre? ¿A qué? No sabe ¿Qué significa esto? Usted ya sabe ¿Qué nombre tiene? El silbado ¿Sí? ¿Para qué funciona? No, no es el nombre que tiene No Como eso Esto es istiar Pero el chiflado ¿Qué significa? No sé El chiflado No sé ¿Y usted? No sé ¿Y usted, Sandra? Yo oído decir Que cuando le hacen así Pero que el silbido Es diferente O sea, así como le hacen a usted Es como que le estén silbando A una bicha Que cuando pasan Por eso ¿Pero qué significa el silbido? Cuando ven bonita la bicha Le hacen así No, pero ¿qué dice uno en el silbido? Es que dice una frase Ajá Uy, pero ya no sé No sabe No, no ¡Qué greña! ¿Y usted dijo un greñuda? Mira, mira, ya Como que yo Al menos sé que cuando un hombre Le hace así Es porque le gustó Ajá, vaya usted un poquito Se acercó Ese chiflado Dice algo Como que yo le digo a usted Como que yo le digo a usted Cuando llaman a los chuchos Es diferente No, por eso Pero yo le digo a usted ¿Qué significa eso? Por el teléver No, pero yo cuando me chiflo No, pero si le chiflan Usted Dice eso también Trae la vida No, pero Ese Tiene un nombre Pero ¿Cuál es? Dígannos Ese es un halago Para una mujer Según uno A los greños Y todos Hasta gente De otros países Saben que Que significa eso No, o sea Pero ese es 100% Creo que salvadoreño ¿Qué hace? Yo no sé Yo sé si no sé Si lo ha Ya me han chiflado así Pero no sé Qué significa Bueno, ya que tiene hermanos Porque mire Que le chiflen Ahí De algo bonito Es a un insulto Son casi parecidos Pero va Pero no igual Si le chiflan Entonces enojense Así como ustedes Ya vieron de primero Eso Ese sí es un halago Pero le Usted no lo dirá Traela Y usted Ya coge la cabolla Díganos Díganos ¿Cómo estás en el bosio? Yo no hice el segundo No sé Ya Me voy a caer El segundo Que no la vieja Le chiflan a uno Según uno Dicen que la vieja Tu madre Tu madre Ajá Y el otro El otro El otro Es que cuero Le chiflan a las mujeres Ah Que cuero Le dicen Así como es En los pericos Por eso Dicen En los pericos Así chiflan Pues Que dicen Que cuero A ustedes Le han chiflado Que cuero Tiene Ay Ay La toffee Y los pelagos No están Pues ¿Cómo se los pueden? Ay Que cuero No Porque no se ven Ah Pero hay que comer Pero si esto No está duro No quedaron No quedaron bien duros Pero quedaron Bien ricos No te saben Es así Ay Mira que así Lo voy a agarrar Pues si De todas maneras ¿Para qué vas a ver Que el henduri No se lo voy a agarrar En la jeta Pues El café Sí Tenían que quedar Otro poquito Duro Este para allá Este sí Que era el hólico Que eran re ricos Tan buenos Pero para mañana Ya están duros Vamos a llegar Hiperactivos A la casa Con esto Hola Va a llegar Que el corredor Lo va a sacar Un brillo Ahora Y yo luego Entonces Aquí están Los famosos Dulces De Nancy Y miren Que los hicimos Viendo tutoriales No la Natalia Era una experta En eso La Natalia Primera vez Si no cuesta usted Hoy si me ha dejado La Natalia Si no cuesta usted La Natalia Si bien culona La Natalia Que era Si no cuesta Usted Bien culona Así que hasta aquí El video de ahora La serie Espero que les haya gustado El video Si les gustó No olviden dejar su like Que dijo Auron Así que Saludos Bendiciones Regresamos la próxima Tal vez con toda la plebada Bendiciones 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 Bendiciones